Está ahora mismo también con Justin Arboleda. Justin, seguís enrachado. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué valoraciones luego de este triunfo? Y nuevamente un gol, se engrosa esa cifra como goleador histórico en el fútbol hondureño. Buenas noches, Jorge. Sí, contento. Primero, agradecido con Dios, ¿verdad? Porque creo que sin él no somos nada. Creo que él es el pilar, el que nos da la fortaleza para cada día seguir trabajando. En lo personal, contento, contento. Creo que se vienen haciendo las cosas bien. Como tú lo dices, por ahí los delanteros disfrutamos cuando vivimos ese momento. Porque por ahí a veces es algo que le aprendió a un profesor en el fútbol. A veces son más los momentos amargos que los dulces. Así que cuando están los dulces hay que disfrutarlos. Contento por el grupo. Creo que venimos haciendo un trabajo bastante interesante. Venimos consiguiendo los resultados. A veces toca sufrir. Pero este fútbol, sabemos que los clásicos son así, son difíciles. Pero acá lo más importante es que el equipo se ha comportado a la altura y pudimos conseguir la victoria. ¿Sintieron que al final se les podía escapar? ¿Se les podía ir de la bolsa el resultado? Porque Motagua apretó y se les acercó en el marcador y casi les empató. Sí, Motagua es un gran equipo. Lastimosamente ellos están viviendo un momento complicado. Pero sabemos que tienen muy buenos jugadores. Jugadores que hace dos, tres, cuatro torneos atrás le dieron título. Hacen un buen juego. Y nosotros estábamos claros en eso. Sabíamos que los clásicos independientemente no importa cómo llegue el uno o cómo llegue el otro. Son clásicos y como tal hay que enfrentarlos. Creo que hasta que estuvimos con 11 jugadores en campo el equipo se comportó a la altura. Aún cuando nos quedamos con 10 el equipo se sigue comportando de buena manera. Obviamente Motagua se nos viene encima porque tiene un jugador mal. Como te digo, tienen buenos jugadores. Al final no termina anotando un gol. Y sí, se complica al final. Pero creo que los compañeros que subieron en el campo los supieron manejar. ¿Qué significa estar en ese círculo privilegiado de futbolistas? Incluso de los activos del fútbol hondureño como uno de los máximos anotadores. ¿Llegaste a esa 91 hoy? Sí, contento. La verdad que cuando llegué acá a Honduras jamás me lo imaginé. Pero creo que con trabajo se ha ido consiguiendo. Yo trabajo día a día para hacer mi trabajo, lo que me corresponde. Al final el trabajo te va dictaminando en qué posición vas quedando. Así que bueno, contento, agradecido con Dios por el privilegio que me da de estar en ese top de goleadores históricos de la liga. Y esperemos en Dios poder seguir anotando. Justin, muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos. Dale. Excelente. Justine.